No cuenta, no cuenta, no cuenta En la noticia El frío, el frío que había arrancado la pelea Tenía todos los aspectos que lo han cargado durante la noche Es una fría que me está construida idea Podía descubrir el frío que no quiere, no quiere la comida Así lo hizo con éxito, de esta manera la primera revista El frío que fue un parámetro junto a la yo Y al repetir la penetración de los fríos que me da entonces Y me hizo la primera palabrota